¿Qué es la originalidad? A mí me resulta interesantísimo. Esto es un ejercicio de... de reinventar iconos. Estamos en un momento de paradigma, ¿eh? Los modelos de, no sé, de la moda, por ejemplo. Es obvio que están cambiando, ¿no? Hacia algo nuevo. Pero, perdona, pero que hace nuevo lo viejo. Pero entonces no es nada nuevo. A mí me encantan los strokes, pero no tienen un sonido realmente alternativo. ¿Verdad? A mí me suenan a veces como a Iggy Pop o no sé. ¿Que no te gustan los strokes? Sí, 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 que me gustan. Pero que tienen influencias, digo, ¿no? Yo soy más de los White Stripes. En realidad, yo también. ¿Tú sabes que cuando Dave Grohl escuchó por primera vez el Smelly Like Teen Spirit, dijo que le sonaba como una canción de los pixies? ¿Eso a qué coño viene? Pues a que estamos asistiendo al nacimiento de un movimiento, aunque tú no quieras verlo. Nos haría que un montón de gente sin hacer nada nuevo fuera un movimiento. Perdón, ¿acabas de comparar a Nirvana con los strokes? A ver, Luisito. ¿Tú quién crees que tienes razón? ¿El qué? ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? A ver, a ver, a ver. Es que los dos tenéis razón. No jodas, Luis. O opinarás, ¿no? Y tampoco me tienes que dar siempre la razón a mí, que ya hemos firmado. A ver, creo que es un poco pronto para hablar de un movimiento. Que no digo que con el tiempo no tengas razón y esto trascienda y se convierta en algo más. Pues entonces tenemos un problema, Luis. Porque yo compré tu novela porque todo el mundo decía que era el nuevo transpotting. Hostia, muchas gracias. Eso es muy halagador. No, no, eso es una putada. Porque si no vamos a tener a una masa juvenil haciendo cola a la puerta de la tienda para comprar tu libro, pues estamos jodidos. Pues bueno, tampoco creo yo que los jóvenes compren solo basándose en las tendencias, ¿no? Que no son gilipollas, ¿no? Yo pensaba que tú podías ser el nuevo escritor generacional. A fin de cuentas, esta es tu generación, ¿no? No te jode. El nuevo Ray Mañas te llamaban. ¿Qué gilipollas eres cuando quieres? Te está tomando el pelo, corazón. Esa es su forma de hacerte un cumplido. Te dice que le gusta tu libro. Pero en realidad trata de que le des la razón convirtiéndote en el líder de un movimiento que no existe. ¿Cómo me conoces? Vale, entonces rectifico, ¿eh? Hay un movimiento y debería llevar mi nombre. ¿Qué coño? Bueno, tampoco te aceleres, que los libros no han salido ni de la impenta. Cuando mi marido te hace un cumplido, primero parece que te está insultando. Y después, en realidad, solo se está echando flores a sí mismo. ¿Qué tal costumbrera? ¿Habéis leído lo último de Ray Mañas? Lo mejor de Ray Mañas me lo llevé yo. ¿Ves? A eso me refería. Eso se puede interpretar como un piropo para mí, pero en realidad solo se está echando flores a sí mismo. Bueno, perdón, ¿eh? No sabía. ¿Tú estuviste con Ray Mañas? Sí. Ya, pero me refiero juntos, o sea que... Sí. Y tú, Nuria, ¿qué opinas de todo esto? Estás muy calladita. ¿Sobre qué? Pues sobre este eterno, extraño retorno reinventado que estamos viviendo. Vamos, ¿qué si te gustan los strokes? No mucho, la verdad. ¿Tampoco crees que estemos asistiendo al nacimiento de un movimiento? Realmente, no te ofendas, ¿vale? Pero eso importa. Joder, mi amor, claro que importa. Coño, ¿eh? Sería como cerrarlo en un ciclo, ¿no? Perdona, Nuria, es que no te sigo. Creo que los movimientos, la mayoría de las veces, nos lo inventamos después, para que la gente sienta que formó parte de algo. Joder, qué dura. O sea, tú eres de las que dice que la movida tampoco existió. Bueno, tampoco es eso. Además, a mí la movida me pilló en la guardería. Retiendo a mí, mi amor. Lo que quiero decir es que no sé si hay movimiento, pero la mayoría de los grupos a mí no me convencen. Parece que tienen todos el síndrome de U2. Sí, tienen dos canciones buenas y doce de relleno. Más que reinventar algo, me da la sensación de que les faltan ganas, energía, corazón. Tú eres una romántica. Ya se le llamo tener dos cojones. ¿Cojones? Para ser más de verdad. En vez de imitar a los Beatles o a quien sea. Ah, ya. Una romántica y una radical. Mira, tienes parte de razón. Pero yo sigo pensando que el imitador en ocasiones puede ser mucho más interesante que el imitado. Sí, ahí estoy yo contigo, ¿eh? Ahí estoy yo contigo. ¿Cómo se llaman estos que llevan trajes a los Freddie Mercury y que dan grititos todo el tiempo? Hablando de lo del imitador y limitado. ¿Habéis visto hace un par de años que hizo un remake en Gus Van Sand de la psicosis? Psicosis, la de la de Hitchcock. No, no os acordáis. Copió la duración de los planos, ¿eh, Mario? La, la, el ángulo de cámara, las puñaladas en la ducha. Igual, igual, igual. La atmósfera exactamente la misma, una cosa. O sea, le faltaban los actores, simplemente de Hitchcock, ¿no? Del, el, el, el Anthony, este, el, el, mi amor, ¿cómo se llamaba él de psicosis? El, el Anthony... Ah, sí, sí, los Tiger. No, los Darkness. Eso, los Darnes. Es que a mi Gus Van Sand me aburre muchísimo. ¿Quién es mejor, Darkness limitador o ACDC limitado? Vamos, que ¿quién tiene más cojones? Eso es. Corazón, como digas, los Darkness, tú y yo hemos terminado. Bueno, supongo que ACDC. Pero, ¿quién es mejor, Luis o Kerouac? No, perdona, Luis, es que es evidente que estás muy influenciado por el camino. Es, es, es... Bueno, toda mi generación, ¿no? Estamos un poco así en la onda de Kerouac, ¿sí? O sea, me gusta el jazz, ¿no? Pero yo, pero yo, yo tampoco escribo en un rollo de papel, ¿no? Como que, o sea, no sé, esto es como lo de las Road Movies, ¿no? Que dicen que todas tienen que ver con el Quijote, ¿no? Pues, sí, no sé, es muy interesante esto, sí, pero... Bueno, el caso es que, como digas, Kerouac, mi amor, tú y yo hemos terminado, ¿eh? ¿De la estás jugando conmigo? ¿No, joder? Supongo que Kerouac escribe mejor. Pero Luis tiene los cojones de ACDC, que es lo que importa. Luisito, no dejes escapar a esta chica nunca. Ay, te traigo un poco de agua y te vamos a ver. Y ya de paso traigo el café. ¿Quieres café todos? Sí, café. Café, ¿no? Te acompaño. ¡Fuerte! ¡Shh! ¿Qué te van a oír? ¿Qué te van a oír? ¿Qué? ¿Qué te van a oír? ¡Qué payaso pelante, prepotente de mierda! ¿Qué no van a oír? ¿Qué no van a oír? ¿Cómo puedes seguir el rollo a esos gilipollas? Bueno, ella solamente es un poquito arpilla, pero es que él es el típico baboso que va de culto. ¿Has visto cómo me estaba... ¡Oye, ya! Gracias a esos gilipollas pagamos la casa, ¿vale? Joder. Nuria, ¿a qué ha venido ese numerito, tía? ¿Eh? ¿Que tengo que hacerte señales con banderas ahí o qué? Para que te calles la boca, hostia. ¿Pero por qué te pones así conmigo? Si además le ha encantado. Simplemente le estaba dando lo que me estaba pidiendo. Oye, que ya, que ya, que ya, que ya. Que es mi editor, joder. Hazte la idea de que es mi puto jefe, ¿vale? Yo, 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 yo sé, sé cómo hablar con esa gente. Tú por lo que veo, no. Así que si te hablan a ti, pues te callas la boca y asientes, ¿vale? Así no es tan difícil. Me quedaré calladita, que así estoy más guapa. Joder, pues sí, la verdad. Y así tú puedes ir la miéndoles el culo. Es tan gilipollas como tus invitados. Me piro. Perdona, perdona. Quedas con tu puta cena, quita. Lo siento. Putos intelectuales de palo. Te estoy diciendo que lo siento. Gloria, no me dejes aquí ahora solo con estos dos. Joder, espérate un momento, coño, espérate. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. El café. Y a ver si lo encuentro y lo voy haciendo. ¿Qué? ¿Qué? Hombre, ya pensábamos que se hubiese olvidado de nosotros, golfos. Joder, qué mal pensado. Es la cafetera que está dando problemas. No cierra bien. Le duele la cabeza a Nuria. No cierra. 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 La mujer moderna. Venga, vamos a brindar. Venga va, por el futuro Yo estaba tan azul que no lo quise ver Un puñado de palabras no cambian la verdad Y que todo lo hice mal Es posible que una vez encuentres la razón Y no pedir perdón